Para que México evolucione con oportunidades para todas y todos, logramos que se reconozcan los derechos laborales de los y las trabajadoras del hogar. Aprobamos que se sancione a quien abandone a un adulto mayor y logramos hacer ley el acceso de las comunidades indígenas a información pública en sus lenguas originales. En Movimiento Ciudadano, seguimos avanzando por un nuevo trato a las personas, porque sólo con igualdad lograremos la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano